¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Belén y amigos de Canal 44. Como siempre, un placer volvernos a encontrar. Investigadores de la Universidad McMaster y de la Universidad de Toronto, aquí en Canadá, que han venido desarrollando tratamientos de inmunoterapia para el cáncer cerebral, ahora realizan pruebas con células madre, pero para apoyar el tratamiento del COVID-19. Utilizan un método mínimamente invasivo, en el que toman las células madre de un paciente con COVID, las extraen, las activan, las convierten en una fina niebla para inhalar. Esto podría aliviar síntomas como falta de aliento y posiblemente la tos. Esta vez le tocó el turno a la generación 2020. El primer ministro Justin Trudeau expresó su fe en los jóvenes de hoy para enfrentar los innumerables desafíos que enfrentan Canadá y el mundo, y los comparó con la generación que alcanzó la mayoría de edad durante la Segunda Guerra Mundial. El mundo enfrenta una cantidad de desafíos sin precedentes, incluido el cambio climático, el racismo y la pandemia, que han causado niveles de agitación que no se habían visto durante generaciones. Gracias a ustedes por seguir adelante a pesar de todo, manifestó Trudeau. Por cierto, los liberales están avanzando con una polémica legislación de emergencia que ampliarían los programas de ayuda por la pandemia, a pesar de que esto parecería poco probable que los partidos de oposición pudieran permitirle a Justin Trudeau y a su equipo. El líder de la Cámara del Gobierno, Pablo Rodríguez, dijo que el proyecto de ley es la forma más rápida y eficiente de obtener ayuda para algunos de los canadienses más vulnerables afectados por la pandemia, y espera que las otras partes den su consentimiento unánime para permitir que el proyecto sea debatido. El proyecto de ley incluiría una serie de medidas prometidas, incluidos los beneficios para los canadienses con discapacidades y la expansión del programa de subsidio salarial para incluir a los trabajadores temporales y algunas empresas adicionales. Y hablando acerca de trabajadores temporales, lamentablemente Rogelio Muñoz Santos, de 24 años de edad, se ha convertido en el segundo caso de fallecimiento de un mexicano trabajando en los campos de Ontario. El oficial médico en jefe, el doctor Jaquit Ahmed, asegura que más de 220 trabajadores agroalimentarios en la región han dado positivo por COVID-19 desde el comienzo de esta pandemia. Normalmente, unos 60 mil trabajadores mexicanos, en su mayoría, vienen a trabajar en el sector agrícola y alimentario cada año a Canadá. Este año se espera que este número se reduzca a la mitad. El compromiso canadiense era extremar las precauciones. Sin embargo, de acuerdo con Santiago Escobar, representante nacional de la Unión Sindical UFCW, las condiciones de hacinamiento en las que viven, las cuotas de producción que les exigen y la naturaleza misma del trabajo no son ideales. Hasta aquí mi reporte.